Hola que tal amigos con ustedes otra vez Jonathan Achuri, el día de hoy vamos a hablar sobre las pistolas Baby, en este caso sobre las Glock, las pistolas Baby son utilizadas o enanas como las he escuchado llamar, son utilizadas para defensa personal obviamente y para tener una mayor discreción a la hora del porte de armas, que una persona no sepa que usted está armado es una ventaja para usted porque usted tendrá entonces el factor sorpresa. Al día de hoy vamos a presentar entonces dos armas, una que es la Glock 36 de Austria calibre 45, esta será la ojiva del calibre 45 para que se den cuenta y esta será la de 9 milímetros para que se den cuenta la diferencia y esta será entonces la Baby 26 pero Austria 9x19, es decir que esta le corresponderá este cartucho de 9 milímetros y esta será la ojiva del calibre 45, lo que hicimos es sacar el calibre, la ojiva para que ustedes se den cuenta la diferencia en tamaño de la ojiva. ¿Qué será la diferencia? Vamos a mirar básicamente la diferencia entre ellas dos aparte obviamente de la munición que utilizan. Primero, la calibre 45 obviamente tiene un proveedor muchísimo más grande que el de 9 milímetros, es decir que por ningún motivo le casará la de la 45 a la de la 9 milímetros y obviamente que la del 9 milímetros no encajará tampoco en la 45, desen cuenta que no hay, obviamente pues que si le hago fuerza así va a encajar a lo maldita sea, pero no es la idea de dañarlo. Primero, segundo, vamos a darnos cuenta que los mecanismos de liberación de corredera son exactamente los mismos, los mecanismos para liberar la corredera para desarmarla es exactamente igual, los pasadores y el sistema del disparador, el liberador del proveedor, lo mismo. En la parte de la siguiente lado, vemos básicamente los mismos mecanismos, tendremos una diferencia de pronto en el tema de las miras, para que se den cuenta, de pronto habrá una diferencia en las miras, ya que los postes de mira, esta es un poquito más ojival, esta es un poco más rectangular, incluso acá hay una referencia de MH3, Glock, acá no tiene ninguna referencia y acá lo que son las alzas de mira, pues son miras completamente diferentes, seguramente están diseñadas sabiendo el calibre, sabiendo que va a patear más fuerte, sabiendo que la ojiva tendrá una acción más fuerte en el operador, entonces seguramente tendrá que requerir una visión diferente, no sé, en fin, pero para que se den cuenta que hay una diferencia entonces en el sistema de miras. Ahora, en el cañón o lo largo del arma, nos damos cuenta entonces que la calibre 45 será un poco más grande, pero si nos damos cuenta es casi que una pulgada, máximo dos pulgadas será, una pulgada y media o pronto dos pulgadas, será la diferencia en el cañón, de largo, listo, y obviamente en los orificios del cañón, pues vemos entonces que ni siquiera la de 45 va a caberle en el cañón de la de 9 milímetros, pero en la de la 45 sí caberá completamente, con caso contrario, la de la 9 milímetros casará acá y obviamente aquí irá de largo, porque obviamente la ojiva es mucho más larga. Vamos a proceder a destaparlas, a abrirlas, a desarmarlas, para ver si físicamente dentro de esos mecanismos hay alguna diferencia. Verificamos que no tengo nada dentro de la recámara, hago un tiro en seco con la Glock, la misma historia vengo acá, tiro en seco. Vamos ahora a desarmarlas. Llego hacia atrás la corredera, bajo los botones o los mecanismos para la apertura y lo mando al frente. Bueno, este será la de la calibre 45 abajo y en la parte de arriba estará la de la 9 milímetros. Entonces, en cuanto a sus mecanismos internos, vemos que es exactamente lo mismo. Obviamente lo que hemos dicho, que es una pulgada o pulgada y media de largo de diferencia del cañón entre las dos. Pero cosa curiosa que vemos acá, es que miren el desgaste que está en la parte de abajo de acá, y acá es otro tipo de desgaste, obviamente será por la munición, pero si nos damos cuenta es exactamente los mismos mecanismos. Exactamente lo mismo. ¿Listo? Ahora, el cajón de mecanismos. Ahora vamos a ver las correderas. El cañón largo será entonces el de la 45. El cañón corto será, o la corredera corta, será el de la 9 milímetros. La misma historia, nos damos cuenta que es casi que una pulgada, no creo que sea pulgada y media, pulgada de diferencia de largo. Los resortes, si se dan cuenta muchachos, sí viene siendo más largo. El de la calibre 45 viene siendo mucho más largo, pero lo mismo, por muy poco. Y el resto son exactamente lo mismo. Vamos a mostrar acá, básicamente. Bueno, pero aquí ya comienzan a haber unas diferencias. Los resortes. Este resorte viene un poco más enchaquetado, mucho más guardado, mucho más compacto. Obviamente estamos hablando de la de 9 milímetros. Venga, miro acá. Sí, efectivamente 9 milímetros. Y esta que es la de 45, viene que es unos resortes completamente no enchaquetados, no guardados, no compactos. No tengo conocimiento si es por cuestiones de esta arma o es así, pero es lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Listo? Obviamente el resorte es mucho más grueso. Se siente más rígido que el de la 9 milímetros. Eso por un lado. Vamos a chismosear el cañón. Cañón 1. Cañón 2. Ah, viene así, perdón. Listo, muchachos. Es exactamente el mismo cañón. La misma historia, solo que este será un poco más grande. Obviamente el orificio será mucho más grande. De resto, para que nos demos cuenta que no hay mayor... ¿Mayor qué? Diferencia. Vamos otra vez a proceder a... Es que estas armas están en perfectas condiciones, entonces por eso se arman tan fáciles. Y acá, esto es lo interesante de esta. Esto viene siendo lo más interesante. Cuando uno arma una Glock, tiene que tener precaución y es que tiene unas pestañas. Que si la pestaña no queda, si no queda en la pestaña, ¿qué es? El arma va a ser un problema luego el tema del arma, ¿qué? Poder armar el arma. Entonces esas pestañas toca tenerlas muy en cuenta. ¿Y cómo usted básicamente sabe cuál es la pestaña? Es muy sencillo. Porque usted básicamente alinea el cañón y dice más o menos que el cañón está alineado o no está alineado. Eso es a simple vista. Por ejemplo, en este caso está alineado. Y en este caso, vamos un poquito más abajo. Bueno, esa es la cosa también de este tema. Bueno, listo. Vamos a proceder a armarlas otra vez para hablar sobre el tema. Podemos entonces, mientras voy armando, que desen cuenta que la munición es completamente diferente. Obviamente que esta es una munición que ha sido diseñada para destruir, ¿cierto? Calibre 45. Si a usted lo coge esto en un brazo, lo más probable es que ya no tenga brazo después. En cambio, la 9 milímetros básicamente se hospeda a la ojiva dentro del cuerpo. Entonces esa es la gran diferencia, el daño que puede llegar a hacer. Y para armarlas, pues la armamos o la dejamos así para tomarle fotos. Vamos a dejarla así para tomarles unas fotos y luego subirlas al Instagram. Básicamente eso es lo que le quería mostrar a ustedes sobre el tema de las Baby. La diferencia más o menos entre la calibre 45 y la 9 milímetros. Para que se den cuenta que físicamente el cajón de mecanismos es muy parecido. Cambia el cañón en las pulgadas y cambia lo que es el tema de resortes. Y los probadores son diferentes, no casan el uno con el otro. Y ese sería el video comparativo.